Gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, espero se encuentren bien Super bien, estamos en un nuevo video Mirá la polera que tiramos acá, ¿no? ¿Algun chileno sabe de quién es esta polera? Alguno debe saber, ¿no? ¿De qué jugador chileno es esta polera? A ver si alguien deja en los comentarios ahí Colores de Leverton, hay mucha gente de Leverton Andamos medio mal con Fernández Vial, pero bueno, ya vamos a mejorar Colo Colo campeón de Chile, muy bien Y vamos a ver este video, el de la Teletón chilena Estuvo la Teletón chilena, estuvo el gran, queridísimo, el crack, Stefan Kramer El mejor imitador en toda América, diría del mundo No lo vi, aún no lo vi, así que bueno, lo vamos a ver juntos Video muy pedido, si queréis algún video, podéis dejarlo en los comentarios para el próximo video Y gracias a todos por el apoyo, así que bueno, vamos con este video, videazo No, este tipo es un crack, ¿no? Francisco, no No, no podés no creer a Don Francisco, no El tipo es único Yo le quiero decir algo ¿Qué? Estoy muy preocupado porque leí en la prensa esta semana Que al parecer usted había tenido un problema con Bad Bunny No Bad Bunny es buena gente Lo que pasa es que no me pude comunicar con él nomás Pero entonces, ¿qué pasó? No se pudo comunicar, usted le mandó mensajes Yo no quería invitarte, él no me pude comunicar Mejor dicho, él nunca supo, parece que por la secretaria fue esto Pucha, pero ¿sabe qué? Yo le digo algo Yo creo que Bad Bunny es un tremendo tipo Y yo siento que a usted lo quiere mucho ¿Sí? Sí, absolutamente Lo quiere mucho, mucho, mucho No, es Bad Bunny, el tipo es Bad Bunny No, 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 no me diga que Kramer No solo que lo invite a igual No solo que lo invite a igual Sino que canta muy bien Kramer canta, pero muy parecido No No, qué tremendo artista Qué skramer Impresionante, de verdad impresionante Recuerdo todas las veces que te trafé Recuerdo todas las noches que te lo metí ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! 24.500 rayas ¡0, 3! Y en 4 te lo meto al TV ¡Oye, oye! 24.500 Improvisando y gozando al TV ¡Oye, oye, oye, oye! Y en 4 te lo meto al TV ¡No! ¡No! No, amigo, es muy igual Es muy igual Es... No, no, no Y canta, canta muy parecido Papá, no Mara Muchas gracias ¡No! Habla igual A todo este público bonito De Chile Con cojones, cabrón, joputa No, en verdad No, Francisco, no puedo admitir Que usted diga Que yo lo dejo en visto, cabrón, cabezón ¡No! ¿Pero qué te dice? Sí Si yo no te escribo Tú no me escribes ¡Eh! Si tú quieres te busco ¡No! No sé dónde tú vives Quizás Tienes tu me das de enamorrecía Pero por tanto No tiene alegría Si querés te lazado Contra quizás Que me contó de llanto No somos nada Pero tampoco he vuelto Hace rato Sabes si te regra No guarda mi corazón Nada, increíble El artistazo que es Terrible, terrible De los mejores imitadores De América, del mundo De verdad No solo que lo imita muy bien Que habla igual Sino que el tipo canta Canta igual Noo Noo Cabrón cojonudo con el cabezón Y con Noo, cabezón Con el mamabicho come cazuela Noo No, es verdad Oiga, perdón Más respeto Es Chanchito Saavedra Así me dice No, Mara Te voy a decir algo Con mucho respeto Yo soy su admirador Gracias De toda la vida Cabrón, te lo digo con los mil cojones Usted ha sido un inspirador en mi carrera Y quiero decir Que esta persona bonita con cojones Que está aquí este cabezón bonito Él ha sido un gran inspirador para mí Para dedicarme a la música ¿Cómo? En verdad Porque más allá De sus concursos Creo que la faceta que tiene don Francisco Como compositor A mí me gusta mucho su canción Que me inspiró a dedicarme en esto Como es El bailongo ¿Pero cómo va a conocer el bailongo? ¿Se conoce el bailongo? ¿El bailongo o qué sería? No la caché ahí El bailongo El bailongo El bailongo Yo siempre me lo pongo ¡No! ¡Dale! ¡Derrapó! ¿Pero dónde venés? ¡Cambie la letra! Esa no es la letra mía Sí, pues Claro, Francisco Pero tenemos que acomodarnos Ah, el bailongo Imagino que debe ser El programa de televisión De don Francisco, ¿no? O sea La letra, ¿no? Algo así La cortina musical El tiempo El público Este público Cabrón Con cojón Hijo puta No Me ayuda El bailongo El bailongo El bailongo Tremendo Eso es un estadio, ¿no? Un estadio de fútbol Hola Barbaani Resulta mucho, cabrón De verdad En verdad Son lindos recuerdos Que vamos a vivir Y creo que esta noche Nos acordemos De este lindo momento Y otra canción bonita Que tiene don Francisco El Pachi Pachi Pero que también se la sabe Barbaani El Pachi Pachi Te enseñará a bailar Estamos todo juntos Porque esta noche Te no voy a enterrar No No Es con corazón Con cojones Se lo digo a todo el mundo Este señor Y con este mamabicho Come cazuela No Por favor No le diga así Es Chanchito Saavedra Amara Amara Usted ha sido una gran inspiración Para mí Se lo digo Con cojones Y con mucho respeto Usted ha abierto la puerta A mucha gente En el mundo entero Le abrió las puertas A Ricky Marty Este señor Le abrió las puertas A Chayán Le abrió las puertas A la Bibi Krois Belguer Y eso es bonito Es como nuevo Y también Quiero decir Con mucho respeto Que le abrió las puertas A la Miriam Hernández No No Miriam Hernández Eso Lo que pasa es que en Puerto Rico Se dice así Miriam Hernández Por eso So Yo me hice una canción bonita De Miriam Hernández Se sabe Ey Se me fue Sin avisar No le pude Acompañar Ey Esa es una canción Que se la dedicó Un hombre precoce No No Por eso esta noche Qué mara Con cojones Quiero que levante la mano Todos los hombres precoces No Parece que ya se fueron todos Cabrón Pero este es un país bonito En verdad Una rinda oportunidad De poder estar aquí En verdad Con mucho respeto Este es un país bonito De norte a sur De este a oeste Y este otro también Es bonito todo lo que ocurre acá Y quiero decir algo Que yo, en Chile Yo tengo muchas novias ¡Oba! 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 ¡No! La caché, ahí la caché La mojojojo ¡No! ¡No! Tira el muchas gracias al último ahí Quiero Que todo corazón Que este recuerdo Nunca lo borren de su mente Que es un momento bonito Y esta noche Lo más importante que estamos Aportando a los chamacos de la Teletón ¿Y qué les está enseñando a ustedes a este público? Los estoy educando ¡No! ¡No! Es bonito lo que estamos sintiendo Y ustedes Yo sé que le entregan amor a sus parejas Le entregan amor A sus amigos Pero tienen que entregarse amor a sí mismos Quererse a sí mismos Abrazarse Sobre todo en la ducha ¡Ya! ¡No! 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 Y esta noche yo He venido ¿Eh? Ha estrenado una canción Para usted Para Francisco En esta noche bonita Y espero que les guste ¿Y cómo se llama? Se llama Ey, 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 ey Hey, ey, 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 ey Chocolito al helado Alucayamil La plumbilla domil ¿Se dieron cuenta que los presentadores? Muy bien, muy bien Porque le siguen Le siguen su juego Muy bien, la verdad, muy bien Super ocho a siete mil Y ahora viene Rodrigo No, no digas eso No 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 Yo te lo pongo en el suelo Y dobladito chiquitito Ey, ey, ey Si jugamos al teto Oye, oye, oye Nooo Si Porque no puedo ser feliz No, que no, no Tremendo asti... Ah, no, un artistazo Un artistazo tremendo ¿Por qué te hago daño a ti? Que si me preguntan Que me he visto caro Eh, eh Que no ve que yo soy caro Soy caro ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué te hago daño a ti? ¿Por qué te hago daño a ti? No completely Miren ¡No, hija! Estas años, oye Porque no puedo ser feliz Por qué te hice daño a ti En verdad, don Francisco Yo le pido disculpas por no haber reaccionado En las redes sociales En verdad se lo digo Porque no me busqué en Instagram No me busqué en casa Para ver lo que pasa Y por eso le digo con cojones Que esta noche Yo he venido de todo corazón A cantar un feat Con usted No, no, yo no Si, pues de cantante, cantante No, 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 a mí no No, no, si don Francisco canta No, tremendo Hágalo como Panchito A ver, que tiene Pero, pero como En verdad el señor se va a retirar No, pues, ¿cómo se le ocurre? No puede ser, se retira Daddy Yankee Se va a retirar usted Usted aún es muy Niño para la RP Usted todavía puede procrear Deme la oportunidad Puede ser Cantemos la canción Aquí voy Dame el tono En la guagua se siente el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Solo que no Y se va No, 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 no No, no, no Y se está marchando Para que está Lo que preso Para que todo el mundo Vea lo que pasa Que tú estás No, no Buenísimo No, no, buenísimo Que tremendo Tremendo Buenísimo Que crack Que el presentador Ahí sumándose Agámonos Suelto Pero por ti Me quito Consigo Tú me lo pides Yo te quito Por ti A ver el público A ver Entonces va a decir algo Francisco ¿Cuál es la función Que está cumpliendo Este mamabicho Come casuela? No No Él es el desafinado De la canción Sí, es verdad Es que yo no me la hice Pero Mara Quiero saber algo Con mucho respeto Cabrón Para decirlo abiertamente Él es uno de esos Reemplazantes Él va a ser uno De los reemplazantes De la Teletón No, no hay reemplazantes Don Francisco ¿Qué le parece? No, si no hay reemplazantes Nada que ver Usted no se puede retirar Usted tiene que seguir En la Teletón Mire toda la gente Que viene acá Por usted Bueno Esta vez Mira qué lindo el apoyo Qué lindo el apoyo Que están sintiendo Todo Chile Bonito Entonces Nos vamos al banco O nos vamos al mambo Al banco Y al mambo Al banco Y al mambo Vamos al banco Vamos Al banco Muchas gracias Chile Al banco Para Estefan Quédame Muy bueno De verdad Muy bueno Muchísimas gracias A la gente Que me recomendó Este video No, de verdad Un videazo Y nada que decir Estefan Kramer Ya lo dije Muchísimas veces Que para mí Es el imitador Número uno De América Y no sé Quizás del mundo También Porque No solo que Se viste igual Estéticamente es igual Sino que Se compromete muchísimo Se compromete muchísimo En el personaje En los gestos La forma de hablar De cantar ¿Quién canta? Igual que un cantante Es muy difícil Cantar igual que alguien Y también lo hizo Y ahí puso su gracia Puso Su buena onda Y dejando mensajes Y ahí el presentador Se sumó Don Francisco También Le siguieron su juego Y la verdad Que es muy bueno Muy muy bueno Y de verdad Un momento único Así que nada Ojalá que Que se hagan divertido Con este video Y después Dejarme otro video Ahí de la Teletón O del video Que quieras Que reaccione Y si sos nuevo Te invito a suscribirte Poner un me gusta Ahí De verdad Ayudaría muchísimo Y nos vemos En el próximo video Podés seguirme en Instagram Y nos vemos Chau chau